¿Ustedes vieron a quién detrás del rumor manejamos las cosas como son? Hay un empate técnico en Villamagante, ni fue sorpresiva a ninguno de los dos candidatos le dije que habían en cuenta, le dije que lo iba a llamar y después varié. Agapar Hernández, director, vamos a medir a Manuel Castro con Abelito Suriel, 25 llamadas, nada más, 25 llamadas, desde que esté listo, director, salimos a ello, no pueden llamar hasta que no comience la encuesta. Gaspar Hernández, Abelito Suriel, Manuel Castro, vamos a ver cuál es la situación. Director, director, el tiempo. Vamos a medir en Gaspar Hernández, solo de Gaspar Hernández, Abelito Suriel, Manuel Castro, queremos llamadas de Gaspar Hernández nada más, hace un momento era nada más de Villamagante, vamos a ver si conseguimos 25 llamadas de Gaspar Hernández. Abelito Suriel, ¿quién es su candidato de los dos? Abelito Suriel o Manuel Castro, vamos a ver, está callado el teléfono, estoy sorprendido, cuando Gaspar Hernández yo entendía que era más fuerte que Villamagante, es rating, ¿cuál es su candidato de los dos? Nosotros queremos llamadas para definir cómo están las fuerzas en Gaspar Hernández y no hay una llamada todavía desde Gaspar Hernández para una medición. Ah, pero estoy sorprendido. Tenemos una primera, vamos a ver. Buena. ¿Nombre, sector y candidato? ¿Nombre, sector y candidato? Soli González. ¿Sector y candidato? Kilómetro 2. ¿Su candidato? Kilómetro 2, Soli González. ¿Su candidato? Abelito. Abelito Suriel, gracias por llamar. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Nombre, sector y candidato? Manuel Arias, La Colina, por Abelito. Manuel, desde La Colina, por Abelito. Adelante, nombre, sector y candidato. Tengo problemas con esta, director. Buenas noches. Sí. ¿Dónde, Alexander? ¿De dónde nos llama? ¿Dónde va a llamar a Uri Gómez? ¿Su candidato? Abelito Suriel. Abelito Suriel. Gracias. Adelante. Buenas noches. ¿Dónde nos llama? Eh, Organización Aracaguna. Lourdes Brito. Sí. Con Abelito Suriel. Abelito Suriel. Adelante. Dale. Sector, nombre y candidato. Sector y candidato. Tomás Guzmán, sector El Correo. Bueno, Abelito Suriel será el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos llamada. Adelante. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Nombre, sector y candidato. De La Hoya, Franco Hidalgo, con Abelito Suriel. Gracias. Se nota flojo la Alianza RD. No tiene ni un voto. Adelante. Se cayó esta llamada. Vamos a ver. Tenemos llamada. Solamente. Aló. 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 Sí, nombre, sector y candidato. De aquí de La Hoya, Abelito Suriel y sus regidores. Abelito Suriel. Gracias por su llamada. Vamos a ver si podemos entrar la restante. Se cayó. Algunas llamadas pueden caerse por la congestión. Adelante. Adelante. Nombre, sector y candidato. De aquí de Capaz Hernández. Wilson Tomás. Al lado del hospital. Manuel Castro. Manuel Castro tiene la primera. Perfecto. Adelante. Adelante. Nombre, sector y candidato. Bajo Gandor, Bonilla Pérez, por Abelito. Abelito Suriel. Gracias por su llamada. Seguimos. La sacamos toda porque hay problemas de congestión de llamada. Adelante. Momentito. Tenemos problemas. Momentito. Ahora sí. Adelante. Esa es la otra llamada, director. Esa no había salido. Adelante. Cuélguen la llamada, por favor. Me ayudan. Perdón. Sí. ¿Quién nos habla? Nombre, sector y candidato, por favor. Sonia Reyes. Manuel Sosa. Manuel Castro. Inspira confianza. Manuel Castro, dice ella. Inspira confianza. Adelante. Claro. Hola. Nombre, sector y candidato. Adelante. Adelante. Sector La Hoya, Abelito Suriel. Sector La Hoya, ¿quién nos habla? Sector La Hoya, Richard, Abelito Suriel. Richard, parece como una segunda llamada o tercera, ¿eh? Adelante. Abelito Suriel, desde Calman, Manuel Suriel. Muchas gracias. Adelante. Adelante. Buenas noches, La Hoya, Joanny, por Abelito Suriel. Joanny, por Abelito Suriel. Gracias. Adelante. Buenas noches. Buenas. Sí. Adelante. De aquí, de la Colina, por Abelito. ¿Quién nos habla? El nombre. Isabel Reyes. Gracias. Adelante. Nombre, candidato y sector. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Fabio. Sí. Buenas noches, Fabio. Adelante. 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 Muchas gracias. De la Antena, Maridalia. Gracias, Maridalia. Así se vota. Diciendo nombre, sector y voto. Adelante. O sea, se cayó. Sigue la llamada. Se congestiona el teléfono. Adelante. Adelante. Desde el barrio María Trina Sánchez. Carlito Leala, por Abelito Suriel. Carlito, por Abelito. Adelante. Adelante. Él lo salga, él lo salga y no dice el nombre. Adelante. De la Olla, Mercedes, por Abelito. De la Olla, Mercedes, por Abelito. Adelante. Sí, Ritania, de la Olla, atrás de la escuela. Su voto. Abelito Suriel. Gracias. Adelante. Abelito Suriel. Nombre y sector. Mi nombre es Gapare Nández. Gapare Nández. Grail y Brito. Gracias. Adelante. Sí, buenas noches. José Jolín, Abelito Suriel, del centro. Del centro, Abelito Suriel. Gracias por su llamada. Adelante. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Adelante. Nombre, sector y voto. De los malmedios de Gaspar Hernández, Mena Martínez, por Abelito Suriel. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches. Abelito Suriel, José Jolín, del centro. Es la segunda, no la compute. Adelante. Adelante. Buenas noches. Marí Ceballos, Bajio Cantor, Abelito. Gracias. Quedan tres llamadas. Quedan tres llamadas. Adelante. Buenas noches. Marilín Mejía, de Gaspar Hernández, por Abelito Suriel. Gracias. Indican el sector, nombre y sector para que le computen la llamada. Adelante. Es la vergüenza, capo verde, Abelito. Gracias. Dos, veintidós. Queda una. La última llamada. Vamos a ver a quién le corresponde. Adelante. 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 Se la corta. Es la vergüenza, Abelito. ¿De qué sector nos llama? Capo verde. Gracias. Terminó la encuesta. Veintitrés. Terminó la encuesta. Veintitrés a dos. Esto pudiera ser exagerado. Sin embargo, no lo es. El triunfo que recibirá el Partido Revolucionario Moderno en Capar Hernández está marcado con una victoria aplastante. Esa es la realidad. O sea, yo no llamé a la gente de Abelito para que, para decirle que había una encuesta, ni a la gente de Manuel tampoco. Yo no hago eso. Aquí somos serios, ¿eh? La anunciamos igual para todos antes del segmento que entraríamos con esto y todos estaban preparados. Si erróneamente, a veces se maneja de que el concepto de que no participamos en encuestas, si usted no participa en encuestas, es porque tiene miedo. Ábranle la puerta a su gente para que participe. Estas encuestas, debo decirle, a través de la llamada telefónica, a mí no me ofrecen ninguna credibilidad. Porque una gente puede llamar varias veces con un amigo, con su mujer, con aquel, con la propia voz, como por ejemplo en el centro identificamos una llamada que se había repetido por segunda vez y la anulamos. O sea, estas mediciones no te permiten a ti tener un control exacto de lo que está pasando, pero te permite tener una idea. Y lamentablemente o afortunadamente, según lo que le corresponde a cada quien, en Gaspar Hernández, Abelito Suriel se da el candidato el próximo domingo con una fácil victoria. Esa es la realidad política y no podemos cerrarnos ante eso. Cuando salió Manuel Castro, yo entendí que Manuel Castro podía ser un agente emergente que pudiera representar una alternativa, pero no logró su partido hacer prender su candidatura. Y por vía de consecuencia, esos son los resultados. Pausa, director, ya se terminó la encuesta, no llamen más.